Una basecita con batería piano Sí No, base Un, dos, tres Dos a tierra Con las muchachas del coro Claro, para mí Mandinga pasó mucho antes que Soy Es que Claroscuro fue una plataforma completamente diferente a todas las demás Porque ahí había voz para denunciar Voz para decir Voz para clamar Voz para pedir Voz para gritar Y había ese soporte de aquella instrumentación tan bella, tan fuerte, tan llena de De ese De ese creer en lo mismo Todas Vea corazón, estamos en el ensayo Cuando fundamos Claroscuro con esa ilusión de aportar desde el arte a los derechos de las mujeres Esa ilusión nunca se me fue Compañeras de vida, mujeres valiosas Esto se llama improvisar a última hora, eso lo tienen que cantar ellas al puro principio Ese cantar sin miedo, ese decir aquí estamos y vamos a decir lo que pasa sin miedo Creo que le gustó mucho a la gente Porque ya la gente estaba cansada de oír lo mismo por la radio Y esta nueva posibilidad de grupo Le dijo, los puso a pensar Que era nuestro objetivo Mujeres, pensemos en qué estamos haciendo Cómo nos están tratando Cómo son nuestras vidas Y ahí es donde nosotros decidimos decir Puña, sí, estamos por buen camino Acertamos Esto es lo que necesitamos en este momento Y por eso vamos a luchar Y además fue una decisión personal de cada una de nosotras De dejar de decir Alguien tiene que hacer algo O hay que hacer algo Y tomar como bandera la frase Tengo que hacer algo Y en ese momento, con esa convicción por dentro Y con Claroscuro en las manos Ahí nos lanzamos ¡Aplausos! Cuando empezamos a hacer Claroscuro Que nace de una posibilidad pequeña Ana Carter me llamó Me invitó a estar en el grupo Pero era algo significativo Era algo para ir a tocar en una presentación No necesariamente tenía que ser la música comercial aquella Ni estábamos ya formando un grupo comercial ¿Verdad? Resulta que nos fuimos a cantar Y nos juntamos después Luego lo vimos como una posibilidad de decir Las cosas que queríamos decir Aportar más al medio musical Pero desde una perspectiva de género Desde un sentimiento de mujer Y yo empecé a sentirme Que ese era mi espacio Empecé a sentirme muy bien Empecé a sentir que podía aportar Con mi voz A los derechos de las mujeres Ana Carter cuando empezó el grupo El proyecto del grupo Fue al banco Pidió un préstamo Y así se inició Claroscuro Escoger una canción es muy difícil Ahora, entre todas esas Podría hablar De una canción que se llama De color injusto Que ya no queríamos Que nos Que nos Que nos Trataran como ciudadanas de segunda Que lo que queríamos Era ser tratadas Como personas Si yo voy a recordar A Ana Carter Es con esa Es con esa canción ¿Quién dijo que los colores Eran inofensivos Sin presión y valores Al natural Opacos o vivos Se nos limita un espacio Pinta o en tonos de triste El paisaje se nos borra Y de injusto Se nos viste Y tomemos la paleta Y empecemos a crear Matices de otros injustos Y a teñir De mujeres de mundo Y tomemos la paleta Y empecemos a crear Matices de otros injustos Y a teñir De mujeres de mundo Cuando Claroscuro Entra ya la vida artística Pero de una forma Más profunda Ha tenido Una apertura de camino Con Chakti Primero Chakti fue Mi Mi primera experiencia musical En En el sentido de Agrupar A mujeres Para que tocaran Por primera vez En un grupo Juntas En una experiencia Que no era música clásica Sino música popular Y ahí empezamos A introducir Lo que era La música de género Lo importante De esta experiencia Con Chakti Fue que Abrió camino Para los grupos Siguientes En este caso Claroscuro Y no solo abrió camino Me permitió a mí Tener toda Esa experiencia Musical Para entrar Con más seguridad A este nuevo grupo Claroscuro Yo pienso Que al principio Como éramos Solo tres No creí Tal vez Que fuera el grupo A crecer tanto Entonces Creció mucho En número De compañeras Y creció mucho Musicalmente Porque también Las muchachas Que venían Eran músicas Son músicas De profesión Entonces Hicieron aportes Muy Muy importantes Cuando el grupo Se inicia Mis Proyecciones Y mis sueños Con el grupo Y mi intención Era Brindarle Al movimiento De mujeres En general Y al feminista En particular Una nueva trinchera Un nuevo espacio Desde el cual Poder decir Nosotras Lo que queríamos Decir De la manera Que queríamos Y desde la perspectiva Desde la perspectiva Nuestra Tuve la oportunidad De estudiar Fuera de Costa Rica Y recién volviendo Alejandra Solís Que es compañera En la sinfónica Y era En ese momento Bajista De Claro Oscuro Me habló Sobre Claro Oscuro Para mí Claro Oscuro Fue Desde el inicio Y desde la concepción Como La posibilidad De en una sola actividad Unir Mi amor Por la música Y mi interés También Por las mujeres Por el feminismo En cierto momento La bajista Que fue Por mucho tiempo Alejandra Solís Salió del grupo Y estaba en un rato Sin bajista Y Lorena Me presentó Como una amiga De la sinfónica Y dice Ay es música Entonces ¿Por qué no le dice Que viene a tocar Con Claro Oscuro Y yo dije Bueno yo no toco bajo Pero siempre me ha gustado Entonces yo puedo Hacer el intento Si quieren Es así Conozco a A Iliana Alfaro Desde hace mucho rato Y me platicó Que tenía un grupo De mujeres Que le gustaría A ver si A mi me gustaba El tipo de música Y bueno Hicimos el encuentro Y desde ahí Con perspectiva de género Por lo menos en Costa Rica Solo existía Claro Oscuro Y ese fue como el nicho Que quisimos tomar Para todas las mujeres Desde las artes Poder expresarnos Tomar el discurso Feminista Por decirlo así Y resumir la teoría En párrafos Y en estrofas Y desde ahí Lanzarlo Con ritmos conocidos Para que fuera Algo más pegajoso Y más llegadero Y como decimos En Claroscuro En algún momento La gente empezó A tararear la denuncia Y a bailar la teoría Con Claroscuro Un saludo Diosa tierra Diosa tierra De tu mano voy Soñando Nueva era Diosa tierra Diosa tierra De tu mano voy Buscando Nueva era Diosa tierra Diosa Diosa tierra De tu mano voy Voy cantando Nueva Era, Diosa, Tierra, Diosa, Diosa, Tierra, de tu mano voy creando Nueva Era. O sea, el espacio que yo quería era para mujeres, era de mujeres músicas con una población meta, que fueron siempre las mujeres. No dejamos de lado algunas otras, algunos otros campos, algunos otros chances, pero principalmente queríamos un grupo de mujeres haciendo música. Cuando vamos en esa evolución, Ana Castro me acuerdo que dijo, bueno, yo creo que era la más lanzada en el sentido de salgamos a tocar escenarios grandes. Yo con toda mi experiencia musical y con todos los arreglos y con todo eso, tenía mi cierto temor, te voy a decir, sí, claro, era ya un teatro nacional, no era cualquier cosa. Y dijo, no. Ana Castro dijo, vamos a echar pa'lante y vamos a presentarnos en el Teatro Nacional, pero había que hacer muchos trámites. Me acuerdo que la Junta Directiva del Teatro nos pedía, no sé, papeles, de dónde veníamos, de dónde salíamos, quiénes éramos. Y me acuerdo que gracias a doña Graciela Moreno nos escuchó y dijo, sí, sí podrían estar en el Teatro Nacional. Y recuerdo que esa primera vez, bueno, para orgullo de nosotras, se agotaron las entradas, el teatro estaba absolutamente lleno. Escribieron la historia, borrándonos del todo. Y me acuerdo que la Junta Directiva del Teatro nos quemaron. Y sucede esa magia que sucedió a partir de ese momento, que es que la gente, que no eran las mujeres que estaban en la lucha de los derechos humanos de las mujeres, ni las amigas nuestras y tal, sino el público en general, hombres y mujeres, comienzan a apreciar de una manera abierta y amplia el mensaje de Claro Oscuro. Comienzan a aplaudir el mensaje de pie. Comienzan a querer escuchar más de ese mensaje. Luego, con otras amigas centroamericanas de organizaciones, nos invitaron y hicimos una gira centroamericana. Maravillosa, maravillosa. Ya teníamos más experiencia, ya íbamos más gente del grupo. Nicaragua, Honduras, El Salvador, Guatemala. Después estuvimos en República Dominicana. Fuimos a la ONU a tocar. Fuimos también a Michigan, a un concierto gigantesco que se realiza cada año. Y terminamos con un concierto en Suiza. Definitivamente el mensaje, la palabra, el mensaje verbal de Claro Oscuro es fundamental. Pero también lo es la calidad de la música, de la parte instrumental, digamos, o de la parte musical. Y yo creo que eso, si se dice que la música de por sí es el idioma universal, eso definitivamente quedó claro o ha quedado claro cuando Claro Oscuro ha tocado en lugares en donde no necesariamente entienden qué estábamos diciendo. Ah, la canción de mi alma es centroamericana. Es la canción que tiene uno de mis instrumentos favoritos, que es el acordeón. Además, uno de los ritmos más representativos de toda Centroamérica, que es el tambito. Es una canción bellísima, dice Centroamericanas, abramos de par en par las ventanas, que no exista frontera ninguna y tratemos de ver una en una nuestra energía hermanas. Y hay una parte muy linda que dice, sexo débil, dice el sistema, por pura necesidad, de soslayar de alguna manera nuestra potencialidad. Cuando yo oigo esa frase, digo, necesito que las demás mujeres nos empoderemos y digamos, sexo débil, dice el sistema, pero no es cierto. Tenemos energía, tenemos fuerza, tenemos visión, entusiasmo, trabajo. Podemos ir hacia adelante. Esa fuerza me la transmite esta canción. Dice así. De Centroamérica llegamos. Centroamericanas, abramos de par en par las ventanas, que no exista frontera ninguna y dejemos pasar de una en una nuestra energía hermanas. Centroamericanas, somos una gran fuerza, con el camino abierto a la paz, que sobre la tierra surja la planta de la solidaridad. Sexo débil, dice el sistema, por pura necesidad, de soslayar de alguna manera nuestra potencialidad. Cuerpos de mujeres fuertes, de pies agigantados, de dedos alargados, sin territorios demarcados. Yo pienso que lo que más nos ayudó fue el movimiento feminista organizado. Entonces cuando nosotras salíamos de Costa Rica, había un grupo de mujeres en cada uno de esos países, por el Caribe, por Centroamérica, y en el norte, en Estados Unidos y en Europa, hubo siempre un grupo de mujeres organizado que nos tendió la mano. Dichosamente tuvimos la oportunidad a nivel internacional y los discos de nosotras han volado a lugares que ni nos imaginamos, ni nos imaginamos donde son tocados. Por ejemplo, en Suiza, en una estación de Suiza, se oye claroscuro. Lo bueno de todo esto es que logramos lo que nosotras queríamos, que era brindarle un instrumento a las mujeres para poder ayudar a las mujeres en general, a las mujeres con ciertos problemas en particular. ¿Por qué? Porque lo que quisimos hacer con nuestras publicaciones, digámoslo así, desde el sentido que éramos una asociación, una ONG, y toda organización de estas siempre tiene sus productos, sus libros que publican. Lo nuestro fue la música, fueron cinco producciones, las cuales repartimos generosamente entre las personas que no tenían dinero para comprarla, y además siempre quisimos que fueran como un instrumento didáctico para las mujeres que tienen que dar talleres de abuso sexual sobre violencia, de concientización en general, cosas introductorias de género, y que tuviera que, más que el discurso, tuviera algo que hiciera más fácil su labor. Esa canción es, es esa canción que marcó un cambio en el grupo, que nos hizo grandes cada vez, nos hizo sentirnos grandes cada vez que la tocamos, a mí en lo particular, cada vez que la canté. Y que creo que para muchas de nosotras representa como el compendio de lo que Claroscuro fue. Bueno, se llama Fin de Milenio. Y dice así. Fin de Milenio Estratégicas, pobrezas e ignorancias propiciantes del sistema sentaron las fortalezas de los que se hicieron dueños de esta general. Naturaleza se transformó en reservas ahogadas de ciudad. Fue un milenio fue un milenio de contaminación arrocancias y falta de visión y de amor. Más que nunca ahora no llegó la hora de tomar el conciente y de cambiar. Más que nunca y más que nunca ahora no llegó la hora de tomar conciencia y de decir Fin de Milenio será una oportunidad para dejar atrás la destrucción ambiental y la mala dirección de la luz de nunca o de miel hondo o de nerfing de milenio será una oportunidad para reivindicar camino de libertad derechos e igualdad y nuestra voz es mujer levantar claroscuro es un grupo único verdad no hay otro grupo que sepa yo que ha logrado todo lo que lo ha logrado claroscuro como grupo estar todas tocando instrumentos cantando arreglando componiendo escribiendo letra produciendo todo todo lo que hacemos no tenemos marca de distribuidor ni nada para publicar lo que hemos hecho había que pagarles al luminotécnico si no encontrábamos mucho patrocinio a todo lo que era los afiches los programas de mano ya después cuando fuimos siendo un poquito más conocidas ya las empresas se animaban más y nos patrocinaban así fue la vida de claroscuro siempre con cosas positivas siempre siempre echando para adelante como todo grupo con sus altos y bajos en algún momento todas trabajábamos de 8 a 6 y de 7 a 9 a 9 y media ensayábamos era cansado muy internacional ah pues sí fíjate que yo voy a salir como sevillán fue mágico porque era nosotras con nosotras nosotras ensayando nadie entraba eran lugares tan pequeños que les voy a contar para este último concierto ensayamos en la sala en la sala estaba la batería y las cantantes cantaban a la par de la refrigeradora estas condiciones nunca fueron motivo para que el grupo se desanimara o no pudiera ensayar ninguno y si me preguntas tuvieron así una amplificación de esos equipos y de mezcladoras nada nada teníamos una planta para el piano una planta para el bajo y una para las voces en los primeros años de Claroscuro digamos de los 14 años que Claroscuro estuvo trabajando la primera mitad de esos años fueron años difíciles también en cuanto a lo político el mensaje que Claroscuro daba había un grupo de personas un grupo de mujeres sobre todo pensantes mujeres que estaban trabajando precisamente en 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 el tema y en el campo de los derechos de las mujeres en el campo del género que siempre estaban con Claroscuro pero para el resto del público Claroscuro representaba algo que que decía cosas como que no era conveniente escuchar y además muy raro como unas señoras ahí este poco sexys y demasiado pensantes y demasiado fuertes muy raro al no ser un grupo comercial nosotras sabíamos a lo que íbamos verdad entonces tampoco podíamos pretender que que fuéramos muy reconocidas dentro de este sistema patriarcal latinoamericano inclusive mundial entonces siempre nos sentimos en muy buenas manos con el público y con las mujeres que nos que nos ayudaron en en cada país yo no siento que que tuvimos trabas a nosotras una vez nos dijeron que venderíamos más si nos poníamos minifalda o sea porque lo estaban viendo como un producto como un producto comercial y esa nunca fue la idea nunca fue la idea ponerse minifalda para que la gente comprara los discos sino más bien otro tipo de vestimenta tal vez más elegante más sobria para que la gente escuchara y reflexionara sobre lo que estábamos diciendo entender que estoy y que no es un simulacro ningún día se repite la vida es intravenosa habito aquí en este pequeño óvulo fecundado donde habitan mis mejores genes el continuo retoño eso se me den en la cabeza la suerte está echada camino de nuevo sin par con el desconcierto de la mano las plantas de los pies frías continuo caminando de luto pero conmigo y caminando por una ruta que me lleva hacia mí no se va a paso firme por los caminos que vienen y con mis brazos y con mis bases profundas yo me rasla yo quiero yo siento yo sigo pero conmigo y quiero yo siento yo sigo habito en mi yo quiero yo siento yo sigo pero conmigo quiero yo siento yo sigo habito en mi habito en mi aportamos a ese conjunto y es como difícil difícil decirlo me di yo que bueno yo creo que es ganancia para todas cada quien haberse dado a sí misma yo siempre he dicho que fuimos privilegiadas en claro oscuro porque se nos conjuntaron un montón de pasiones en un solo lugar ¿verdad? y eso es pocas veces sucede entonces era la música que como por ahí alguien dice siempre la traía por dentro y además escribir mis ideales y mi pensamiento y desde el feminismo luego abarcar escenarios y grandes públicos y decirlo eso es una cosa maravillosa claro oscuro es como una cadena donde una compañera escribe una compañera musicaliza una compañera arregla una compañera canta entonces yo soy parte de ese engranaje donde cuando la canción se hace canción ¿verdad? cuando ya todos esos instrumentos están listos entonces yo hago mi aporte que es la voz a mi me dio claro oscuro me dio el espacio y yo le di la voz tocar el instrumento me gustó muchísimo claramente componer es decir escribir la letra y aquella cosa que es que uno tiene que estar como buscando la rima sin caer en en verdad en la cursilería y además después admeterle la musiquita y después buscar el arreglista y trabajar o la arreglista en este caso Iliana Alfaro en la mayoría de los temas eso fue de ensueño eso fue de sueño cumplido todo fue una maravilla que nos ayudó la movilidad y Llegaremos a la costa de los mares Al orgasmo del amor al descubierto Tocaremos el fondo de los abismos Y la última canción de los conciertos Llegaremos a la gloria merecida A la nota más aguda de las caras A la última batalla de la guerra A lo caso irreversible de esta pena Pienso que el momento más difícil y personal y grupal Fue cuando empezamos a tener diferencias ideológicas Dentro del grupo Allí hubo una ruptura muy dolorosa Para mí personalmente y siento que para el grupo Y pienso que las diferencias ideológicas se dieron conforme Unas fuimos creciendo en compromiso En feminismo Y otras no Cuando el grupo fue creciendo Se empezaron a ver como dos vertientes Las que queríamos hacer un proyecto Musical Con miras a más cosas A más trabajo internacional A más presentaciones Y otro grupo Que además de eso Pero no teniendo eso como fin principal Quería abocarse Al trabajo interno del grupo Y al trabajo Al desarrollo de nosotras No solo como música Sino como mujeres conscientes Pero no supimos Cómo combinar esas dos áreas Parte también De irse Ir madurando Y hacerse sabia Es saber cuándo irse Y sentimos Que ya era el momento De terminar siempre Como amigas Como compañeras de camino Seguirnos viendo Y que cada una Tomara un camino Distinto No sin que esto signifique Dejar de aportar A la humanidad Porque Claroscuro No solo aportó A San José de Costa Rica Bueno Es duro y es difícil Porque igual Hay una parte de mí Que sigue soñando Y que sigue Queriendo tejer Con ese hilo conductor Y que Claroscuro Siga siendo Sin embargo También es parte de la vida Que las cosas Se cierren Que lleguen a un fin O que de ese Fin puedan renacer Volver a florecer Es muy gracioso Porque hay gente Que ya me ha dicho Que se quieren apuntar En la lista del reencuentro Veremos si hay reencuentro Trama de mujer Ay, ay Trama de mujer Del Istmo Fuerza de mujer Fuerza de mujer Sueños de mujer Ay, ay Sueños de mujer Latina Voces de mujer Voces de mujer Sueños de mujer Ay, ay Sueños de mujer Del mundo Fuerza de mujer Sueños de mujer Alquimistas Evidentes Pariendo mapas nuevos El de ébano Sol y arcilla Dueñas son De su figura El de ébano Sol y arcilla Dueñas son De su figura Trama de mujer Ay, ay Sueños de mujer Voces de mujer Fuerza de mujer Yo creo que no hay que estar triste Porque cerramos el ciclo Y es algo que Es algo muy curioso Porque Todo el mundo Que veo Y me dice Ay, qué pena Que Clara Oscuro Se retiró Que tan bueno Que era el grupo Y su mensaje Yo creo que sería eso No lamentar El que no estamos Como proyecto activo Ya, sino Saber Que el trabajo Ahí queda De que De que lo sigan Utilizando De que lo sigan Escuchando De que lo sigan Practicando Y de que también Lo releven Porque Puedo decir Que fue el primero Pero espero Que no sea el único Decidimos separarnos Claroscuro Permanece En la memoria De todas las mujeres Y de toda la población En general Que nos escuchó Y Sigue sonando Lo que dejamos Lo dejamos Con Con el corazón Y la mente Para que sea utilizado Por las personas Que lo quieran utilizar Para lo que les Para lo que les sirva La idea de Claroscuro Lo que Hemos logrado Lo que Hemos tocado Lo que hemos Cantado Y eso Jamás Se va a callar El mismo corazón Que hizo El nacer Claroscuro De De Subir la conciencia De género Y ese tipo de cosas Es lo que seguirá En lo que dejó Claroscuro Y en En lo que falta Para hacer Haber puesto Un grano de arena Haber dejado Un material Que ya es imperecedero Ya ese material Pues seguirá Para siempre Ahí podrán Las futuras generaciones Y tal Usarlo Y seguirlo Escuchando Y disfrutando Eso es satisfacción De satisfacción Soy mujer De color Latina Que llevo en el vientre Este continente Haciendo lo mío Proclamándolo fuerte Programándolo fuerte Soy mujer Ponme la mano aquí Marcorina Ponme la mano aquí Ponme la mano aquí Marcorina Ponme la mano aquí Quedó aquí en la nada Filando en el aire Quedó aquí en la nada Mi alma en exilio Quedó aquí en la nada Filando en el aire Quedó aquí en la nada Amor así de sencillo Te amo Y ahí se ubica Y yo sigo buscando Las palabras Que necesito Sexo del Dice el sistema Por pura necesidad De sondallar De alguna manera Nuestra potencialidad De that Todás De la pena Gracias.